como esta bandita gamer bienvenidos a este nuevo blog yo soy poder latino y pues ponte cómodo ajusta muy bien el volumen para que puedas escuchar perfectamente nuestras recomendaciones y que pues bueno y iniciamos hey pues gente como ya lo vieron en la introducción pues hoy toca hablar sobre aquellos amigos que conocimos en los videojuegos uno de ellos ya tiene tiempo que se llama cero es un amigo que obviamente hay una historia de trasfondo puesto que yo perdí mi primera cuenta jugando call of duty y me creó una segunda en esta segunda pues lo conocí hemos jugado varias veces este título de call of duty mother warfare 2.0 o warzone 2.0 es entretenido llegar a jugar en su compañía de él porque es una persona de la cual se lo toma tal cual como es los juegos son para desestresarte no para estresarte entonces él lo ve como a perdemos una partida no hay problema sigue otra y sigue otra y sigue otra y bueno al menos llegamos al décimo lugar o perdimos pero llegamos al octavo lugar él siempre saca lo mejor de este punto y para mí personalmente es algo agradable muy pocas personas te llegas a topar en este aspecto llegando al punto en el que los pierdes una y se enojan y la verdad que crea un problema de la cual pues es no tener comunicación o hasta incluso eso hace que se llegue a perder la comunicación es entretenido llegar a estar en momentos en compañía de él porque es gratos es agradable y porque no es divertido llegan a salir momentos en los cuales te quedas de what the fuck no o sea y en otros pues momentos en los cuales de o sea tuviste toda la suerte del mundo tuviste pura este como dicen por aquí fue de pura chiripa sin embargo este también he conocido otra persona que su gamer tag en este instante no lo recuerdo porque tecleo puras letras a lo ver a lo menso y se llama alex alex también es una persona por qué no decirlo tranquila y por qué no apasionada en esto en este ámbito de los videojuegos porque porque es una persona de la cual está jugando warzone y él siempre va tranquilo tranquilo y ya mataron ya ni modo yo quería eso porque ya ni modo es una persona de la cual no se lo toma muy personal no se lo toma muy a pecho como en otros casos si llega a ocurrir pero por mi parte pues estos son los dos amistades uno de ellos es cero con zeta y otro de ellos es alex que pues éste muy probablemente aquí estarán viendo unas capturas de sus gamer tags y pues por mi parte eso es todo yo soy marcus fenrir y nos vemos hasta la próxima se cuidan se protege y adiós pues qué tal sabanduchis gamer yo soy y dracon y yo les voy a hablar en este blogs de los amigos se conocí en línea y bueno los videojuegos tengo bastantes amigos he conocido en los videojuegos y uno de ellos el primero bueno fue hace bastante años antes de entrar a la primaria creo que te iba en el kinder en aquella época andamos con el pintín de fuera y es mi querido amigo migel que ya nos prestábamos los cartuchos de super nintendo en aquella época en él también está el borrego mi amigo de la secundaria jesús que nos prestamos los juegos de super nintendo nintendo 64 y tus llamas para acá conocí a otro amigo en la preparatoria el chiva el cual pues nos hicimos amigos y nos unimos más nuestra amistad por los videojuegos en particular los de arcade y en qué juego en particular pues el doble dragón que pasábamos íbamos a la prepa y en la prepa había una tenita de camino nos metíamos a jugar doble dragón y ya saben que al final de determinar el juego que tienes que enfrentar con tu contra contra tu compañero para quedarse con la chica entonces eran detenido porque acabamos el juego bien de volada y en ningún momento al final nos dábamos un quien vive para ver quién se quedaba con la chica y a veces al principio terminaba ganando él ya después ya le empezaba la competencia y tratar pero nunca se perdió la amistad éramos grandes amigos de ese juego y yo creo que hasta la actualidad porque les iba hablando aunque ya no sé si se dedique mucho a los videojuegos creo que si lo invito le digo vamos a echarnos un doble dragón me va a decir que no me va a decir que no se niega a jugar porque le encanta mucho el doble dragón de arcade y éramos grandes amigos jugando y disfrutábamos el tiempo jugando ese título la verdad es que el doble dragón es y con mi amigo el chiva julio disfrutaba bastante se nos iba el tiempo volando bien otro después del tiempo ya en forma de la pc ya cuando me metí un poquito al mundo del pc gamer empecé a aprobar el juego de battlefield y conoce a otro amigo bueno ya lo conocía pero ahí se mete también en los videojuegos bastante que fue el dar alex con él jugamos y nos clavamos mucho hasta altas horas de la noche jugando battlefield en aquel entonces el battlefield 2 de pc si no mal recuerdo y pues nos clavamos mucho en los videojuegos y pues bueno ya ya dejó de jugar por ahí que se haya razón y ya depende un poquito de contacto con eso en los videojuegos y bueno ya después de ahí conocí varios amigos uno de ellos que tengo que mencionar aunque mucho no les guste no les va no les va a cuadrar mucho esta parte pero es daruc bueno así se llaman también es mi tocayos yo le digo hasta le decía a mi compadre lo apreciaba en ese momento bastante porque gracias a él inventamos una nueva sección en este canal de gamer mex que fue que ya lo conocen todos está todos los viernes desde hace ya bastante años creo que es una de las secciones también ya más bien bueno no sé si de las más viejas pero de las más antiguas y que no ha tenido una continuidad constante sin parar que es el chupestream de los viernes de gears fue una creación inventada o diseñada por él porque llegábamos era de echar tragos de llegar del trabajo con unos unos tragos y jugar gears no entonces y él me decía cámara compadre ya pon prende el stream vamos a jugar este para ver que queden nuestras victorias guardadas para la posteridad y estábamos echando tragos nuestro relajo y jugando y metiendo con la banda no que era el baruc soul crying y ya los demás que se agregaron en este particular caso pues yo y dracón jugábamos que nos divertíamos bastante la verdad que era muy muy bonito jugar en esa época este gears y le agradezco a él que se haya inventado esta sección del chupestream de los viernes de gears y bueno ya después más para acá conocía a vaya gente estuvo por ahí el muy estuvo el conejo estuvo por ahí también es ese no fue el nombre el bar el que está un poquito con nosotros no pero bueno ya de por ahí también conocí bastantes amigos que puedo mencionar por ahí que también han ido sean unos han ido nos han quedado nos van y vienen etcétera pero en particular pues quiero reconocer el caso más especial que tengo que es el de mi amigo mauricio el pokemon adias el mala salvatrucha pues porque con él lo que nos unió y nos conocimos ya también de hace bastantes años atrás cuando íbamos en la prepa pero yo no sabía que le gustaban los videojuegos ni él ya me gustaban también y ya hasta nuestra época laboral ya de adultos fue de que nos vamos a echar trabajo te gusta el trabajo pues si te invito a mi casa y fuimos y vi que tenía consola y luego fuimos a mi casa y él vio que tenía consola y te gustan los videojuegos y yo me había interesado este y este y este ah si pues yo también empezamos a hacer retas y empezamos a hacer una tradición ya de bastantes años de que era de jugar las retas de mortal kombat creo que desde el 7 desde el 8 hasta la vista hasta el 11 por un lado y las retas del fifa igual desde el 2004 2005 hasta la fecha en la actual siempre que nos vemos digo tampoco no es que nos veamos cada ocho días ni cada mes cuando se pueda a veces pasa hasta medio año a veces un poquito más que nos vemos echamos unos tragos por el mismo tiempo empezamos con estas retas de fifa de mortal kombat 11 y también el actual que también le llevamos una continuidad que es el king of fighters que nos encantan los dos dos combos entonces le tengo mucha aprecio a mi querido amigo el pokemon se le agradece que nos unimos más en una época en la cual en el playstation el 4 lo compramos los dos el mismo día en el mismo lugar y bueno pues los mismos no los mismos juegos porque se compró creo que el fifa precisamente y yo me compré el injustice entonces ahí empezó esa realidad y ya la traíamos porque tenía el 360 y él ya y él tenía el playstation 3 el muy fan de sony y yo muy fan de xbox entonces hacemos como que esas retas no los de playstation contra los de sony y nada más contarles esa anécdota que curiosamente en su casa él ganaba él perdía yo le ganaba en su casa en la playstation y cuando veníamos a mi casa y jugaban en el 360 este yo perdía y él ganaba algo a un rato curioso pero me encantó pero eso se le lleva en el corazón a mi querido amigo pokemon en estos conociéndolos mis videojuegos y que espero perdure por varios años más bueno ya me prolongué bastante yo soy Durakon y nos vemos en otro vlog bye bye feliz mes del amor y la amistad bye bye qué tal bandita gamer cómo están yo soy poder latino y pues bueno en este vlog de la amistad voy a contar este yo creo que es el primer amigo en este ámbito del juego del videojuego que yo tuve y pues bueno esto se remonta en las épocas del xbox 370 empezamos a jugar al game software 1 modo historia no conocía brincamos al gilson guard 2 empezamos a jugar hordas y ahí mismo en las hordas se colaba gente normalmente siempre se colaban estampachos hasta que una vez se coló por ahí un pelado de no recuerdo su game tag creo que era el killer brush me parece que era killer brush jugamos por ahí unas semanas con él pero pues siempre tenía peros de x o y entonces no siempre se colaba pero pues ya él mismo nos llevó al modo nosotros nada más conocen nosotros era yo y mi primo es él nos dijo por qué no no jugamos ahora unas una ejecución un rey de la colina etcétera no bueno ya nos movimos a esa modalidad de juego y obviamente llegamos guardián y años no tanto y a connes y en ese en ese esa época conocido nombre es el mundo los ventajes ritter no sé si lo parece que si ahí lo conocí un gran amigo un gran tipazo tiene años que ya no lo contacto es siempre siempre fue por por mí hola nunca tuve el honor de conocer personas face pero pues si practicábamos mucho de hecho del diario jugaba con él siempre las noches cuando llegaba de trabajar es que conectaban entonces igual yo siempre el día era jugar 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 con él y conocimos a otros nosotros pero él se mantuvo al pie del cañón conmigo cuando pasaron ahí por ahí teníamos hasta plan y todo eso cuando ya se desintegró el plan y cada quien en su mundo él siguió conmigo y seguíamos las partes y jugamos tratamos de jugar de todo pero siempre terminamos en el guiris indiscutiblemente y él fue es una persona muy grata la verdad que me me agradó haberlo conocido es un gran tipazo es como persona al menos en la plataforma así porque fue agradable jugar un platicábamos de defectuero de mil y un cosas que es este y la verdad es de que pues vaya lo consideré mi amigo porque pues sí ay o sea del diario convivir con él aunque sea unas tres cuatro horas de este juego muchas veces pues llegábamos a los estresados de abajo de la espalda de lo que pues ya ahí nosotros nos dábamos y nos ahogábamos y de ahí pues sí fue realmente un buen amigo que yo conocí ahí reitero no lo conocí en persona que este otras personas si tuve el honor la deshonra de haberlos la desgracia de haberlos conocido pero bueno esa es la historia el tema aquí desde que amigos conociste por esa plata no pues simplemente ahí tienes a uno no les por por mencionar uno más bien de muchos que llega a conocer y bueno así que esta es mi historia espero les haya gustado y yo me imagino que ustedes también tienen en conocer esa plataforma bueno compártanos historias bueno ellos y nos vemos en el siguiente y pues gente este blog ya ha llegado a su final es una lástima la verdad pero pues como ya vieron ahí está nuestra página se pueden suscribir seguirnos en instagram en youtube en facebook twitch y pues por mi parte eso sería todo nos vemos hasta la próxima muchachos suscríbanse denle like a los vídeos activen la campanita de notificaciones síganos en las redes sociales como ya lo he dicho anteriormente y nos vemos hasta la próxima y esperemos que estén atentos a los cruz a los blogs a todo lo que se en el canal adiós y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos